En la cultura pop existe una trinidad de películas icónicas que con los años fueron inspirando a infinidad de series, películas y personajes que vinieron después. Estas tres películas son Clueles, Chicas Pesadas y la más antigua de todas ellas, Headers. Así que sin más preámbulos les digo, bienvenidos a un nuevo resumen. Bienvenidos al resumen de Headers. Comencemos. La película sigue la historia de Verónica, un adolescente que hace poquito se unió al grupo de las populares de la escuela, las Headers. Sí, las tres se llaman Heather, y por eso la película se llama así. Primero tenemos a Heather McNamara, la animadora que es la más tranquila de las tres, y que está representada con el color amarillo. Después tenemos a Heather Duke, quien es maltratada por la líder y es representada con el color verde. Un dato curioso es que la actriz que hizo el chiste del tumor, algunos años después, moriría exactamente por eso. Y finalmente la tenemos a ella, Heather Chandler, la líder del grupo y por lo tanto la más... Ellas dominan la escuela y todos les tienen terror, además de que les gusta burlarse de sus compañeros, como esta chica llamada Marta, cosa que Verónica no disfruta demasiado que digamos. Todo estaba demasiado tranquilo y aburrido en la vida de Verónica, hasta que conoce a Jason Dean. J.D., como le dicen, es el chico nuevo en el pueblo. Vive con su padre que tiene una constructora y con el cual tiene una relación bastante rara, donde J.D. finge ser el padre y el padre finge ser el hijo. A J.D. le caen todos para la mierda, pero a nadie le cae más para la mierda que a las Headers. En fin, Heather, líder y Verónica van a una fiesta de universitarios, donde uno de ellos quiere acostarse con Verónica, cosa que ella claramente no quería. Y encima después va y hace esto. J.D. se recalienta y le empieza a decir que cómo le va a hacer eso, que le hizo quedar re mal delante de todos, que antes de ella no era nada, y bla 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 bla. Y le jura que el lunes todos en la escuela se iban a enterar de lo que hizo, y la iba a hacer quedar mal con todos. Lick it up, baby. Lick it up. Al llegar a su casa, Verónica se pone un sumamente revolucionario monóculo, y escribe en su diario que le gustaría matar a Heather e imaginarse un mundo sin ella. Pero como dice el dicho, cuidado con lo que deseas. J.D. va a visitarla, y terminan en el jardín verificando que los arbustos y las plantas de bananas estén bien. Acá Verónica le dice a J.D. que le gustaría ver a Heather vomitar sus entrañas, así que van a casa de Heather a prepararle una bebida asquerosa que la haga vomitar. J.D. va demasiado al extremo y sirve una taza con un producto de limpieza. Y entre chiste va y beso viene, Verónica se confunde y en vez de agarrar la taza que tenía la mezcla que preparó, agarra la taza que contenía el producto de limpieza. ¿Veronica? ¿Qué? J.D. se despierta y no le parece para nada normal que dos personas hayan entrado a su casa sin permiso. Buenas tardes, Slitz. Buenas tardes, Chanel. Y encima de una de esas personas con la que tuvo una fuerte pelea le está llevando al desayuno. Pero en fin, la boluda se toma lo que le llevan y se termina muriendo. Solo me maté a mi mejor amigo. Y tu peor enemigo. A la misma diferencia. J.D. le da la idea a Verónica que escribe una carta para fingir que Heather decidió terminar con su vida, y así nadie sospecha que en realidad fue asesinada. Y como Verónica estaba preocupada por su futuro, decide seguir el consejo de J.D. Después de esto, Heather es santificada por toda la escuela. Porque no importa que haya sido una... ¡Bruja guacha recorcida! La muerte santifica a todos. Igualmente nos damos cuenta que a nadie le importa realmente, porque Heather Duke, que antes introducía objetos para provocarse lo que ustedes ya saben y estar más flaca, ahora no le importa nada y se manda un ala de pollo. Y en el funeral nos dejan más que claro que a nadie realmente le importa su muerte, ni siquiera las que decían ser sus amigas. Please send Heather to heaven and all that. I prayed for the death of Heather Chandler many times. And I felt bad every time I did it, but I kept doing it anyway. Now I know you understood everything. Praise Jesus. Hallelujah. Have fun being dead number two. You were a stupid little trollop and I hope you're burning in hell right now. Amen. Heather porrista le pide a Verónica que salga con ella en una cita doble con estos dos boludos. Pero en medio de la cita, Verónica decide irse a la mierda, porque eran más boludos de lo que ella pensaba. Y al otro día en la escuela, confirmamos que esos dos eran aún más boludos de lo que pensábamos, porque le dijeron a toda la escuela que Verónica estuvo con ambos al mismo tiempo. Verónica hace un plan junto a JD, y citan a ambos en el bosque para dispararles con vanas que supuestamente son tranquilizantes. Y para no ser descubiertos, van a inventar una historia en la que ambos chicos tenían un romance gay, y por eso se mataron. Aunque ahora que lo pienso no tiene sentido inventar esa coartada si solo planeaban dar los tranquilizantes. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Ambos van al bosque, y primero le disparan a uno, y después le disparan al otro. Más tarde, JD le confiesa a Verónica que él sabía que esas balas no eran tranquilizantes, y como ella no quería matarlos de verdad, terminan teniendo una discusión en su auto. Nuevamente tenemos un funeral en el pueblo, donde absolutamente nadie sospecha que esos dos chicos fueron asesinados. Verónica empieza a tomar conciencia de las cosas que hizo, y acá conocemos un poco más el trasfondo de JD. Su papá es un loco de mierda que le gusta poner bombas en edificios y hacerlos volar, sin importar la que haya gente de dentro. De hecho, la madre de JD murió en una de esas explosiones, aunque ella sabía que el lugar iba a explotar, pero aún así decidió entrar en el edificio. Igualmente, amiguito, nada te da el derecho a asesinar personas, así que por más trágica que sea tu historia, siga siendo un loco de mierda. Y afortunadamente no soy el único en darse cuenta, porque Verónica también lo hace y lo termina dejando. JD extorsiona a Heather Duke y le dice que necesita su fuerza, y para eso tiene que convertirse en la nueva Heather Leader, cosa que va a liberar a la perra que Heather Duke tenía dentro y que nunca mostró por qué vivía sometida ante Heather Chandler. En el medio de todo esto, hay dos personas que intentan irse con Dios, o con el diablo, no sé. Una es Marta, la chica buleada de la escuela, aunque su intento falla y no le pasa nada. Otra que lo intenta es la Heather animadora, aunque Verónica evita que lo haga. Ahora que Heather Duke se convirtió en Heather Leader, tal y como JD quería, él le pide que use su fuerza y popularidad para que todos firmen unas peticiones, y ésta sí lo hace, a pesar de que ni siquiera leyó lo que le dio, al igual que todos los demás adolescentes de la escuela. En fin, JD trata de manipular a Verónica para que vuelva con él y asesinen a Heather Duke, pero Verónica se niega, y como se negó, JD le dice a sus padres que tiene miedo de que Verónica trata de irse con Dios por su cuenta, por lo que claramente le está dando a entender a Verónica que ella va a ser la siguiente en su lista. Verónica suba a su cuarto y tiene un sueño donde JD asesina a Heather Duke, pero cuando despierta, decide irse con Dios por su cuenta para que JD se sorprenda cuando venga a matarla. Ahí JD le cuenta su plan al cuerpo colgante de Verónica, y dicho plan consiste en volar la escuela con todos adentro. ¿Y se acuerdan de las peticiones que todos firmaron? En realidad son cartas para que crean que absolutamente toda la escuela decidió irse con Dios voluntariamente en modo de protesta contra el sistema educativo. Y acá vemos la importancia de siempre leer aquello en lo que ponemos nuestra firma. Pero en fin, cuando JD se va, Verónica vuelve del más allá y revive, aunque en realidad nunca estuvo muerta. JD prepara su plan maestro y pone explosivos en toda la escuela, demostrando que está tan loquito como su padre. Verónica basta ahí y trata de detenerlo, mientras arriba hay un partido de algo que no me interesa. Mientras ellos pelean y discuten, el tiempo de la detonación se acerca, y JD se quiere justificar al decir que es un único y diferente. Finalmente la bomba se detiene, y Verónica sale de la escuela victoriosa, aunque en realidad no, porque a pesar de que le sacó un dedo y le metió dos balazos, JD sigue vivo. Igual no por mucho tiempo, porque tiene otra bomba pegada al cuerpo, así que ahora se despide de Verónica y finalmente decide explotarse el mismo, cosa que debería haber hecho desde el principio. Verónica, echa mierda y absolutamente sucia, le quita el listón de Heather Chandler a Heather Duke, y le hace saber que ella ahora es la que manda. Aunque claro, no va a ser igual de perra que la Heather, y para demostrarnos eso, invita a Martha a ver una película con ella. Y de esta manera termina Heather's, un clásico de los 80. Esta película tiene varios mensajes y simbolismos ocultos, además de varias críticas a la sociedad, cosa que claramente no analicé a fondo porque el video me quedaría larguísimo. No se olviden de darle like y dejar su comentario, también pueden seguirme en mis redes sociales. Ahora sí yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Gracias!